¡Hey! ¿Pero qué tal mis inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy vamos al capítulo número 3 de esta serie de Iniciando desde cero con la cuenta de Puercs. A mí el día de hoy vamos a estar realizando lo que sería mi primera ascensión de un personaje al grado pues básicamente máximo. Y así es muchachos, a lo largo de lo que vamos explorando te van a ir dando ciertas gemas y afortunadamente, y lo que me di cuenta, es que van a irte cambiando los premios conforme avanza el tiempo. Y uno de los premios que me dieron a mí fue gemas de ascensión de rango 2 a rango 3, así, genéricas de la clase que fuera. Entonces, esto muchachos evidentemente nos apoya demasiado y vamos a realizar la ascensión de Magic a el grado número 3. Considero que es de los mejores personajes que me han salido hasta ahora, ella me puede funcionar mucho por el tema del limbo y demás. También quiero ascender a Guillotine 2099 si es que me da los suficientes recursos. Ustedes pueden ver que no he avanzado demasiado desde el último episodio porque quiero irles dando paso a pasito. Evidentemente, se va volviendo un poco distante el tema de volvernos irreclamables, pero es que esto fue a propósito. Ustedes se preguntarán por qué, cómo que fue a propósito, de qué estoy hablando. Bueno, si yo me volvía irreclamable en una semana, estamos de acuerdo que hubiera dejado muchos espacios vacíos. A lo largo de una sola semana lo hubiera dejado vacío. Ustedes no habrían sabido eso, prácticamente sería como un speedrun. Entonces decidí no hacerlo todo, evidentemente ya voy más avanzado, por supuesto, pero los episodios se van a ir grabando poquito a poquito y los voy a ir sacando a lo largo del tiempo. ¿Esto para qué? Para que ustedes puedan ir siguiendo paso a paso todo lo que va sucediendo. Vamos a llevar la ascensión también de lo que sería Guillotine 2099. Esta es otra de las que más me puede funcionar. De hecho, muchachos, díganme por favor si les gustaría mi siguiente desafío. Por favor, díganme si me lo cambian o de plano me van a tener que castigar. Debido a que evidentemente no voy a poder cumplir el desafío de volverme irreclamable en una semana, pero mi idea era la siguiente. Pegarle a el maestro de el acto 4 con Guillotine 2099. Bajarlo con Guillotine 2099. No puede utilizar a ningún otro personaje más que a Guillotine 2099 contra el maestro, perdón, porque el gran maestro es otro, es el maestro. El Hulk, vaya, el mamadísimo. Entonces díganme ustedes si les gustaría que hiciera ese desafío para que ustedes puedan ver que claro que sí se puede con un 2 estrellas. O quién sabe, igual le voy a gastar un montón de recursos. Ustedes díganme si les gustaría que hiciéramos ese desafío. Bueno, eso por este lado, ¿vale? Vamos a estar ascendiendo aquí a los personajes. Por ahora solo voy a ascender a ellas dos, así que ténganlo en cuenta. Por ahora solamente me voy a estar basando en ellas. Y en un momento más les voy a mostrar unos pequeños consejitos que creo que no les había mencionado. Y si es que se los mencioné, quiero decirlo una vez más. Recuerden que a nosotros nos van a dar un potenciador de XP de, vamos, lo que serían 6 días o 7 días, si no me equivoco. Además de que al llegar al nivel 9, si no me equivoco, al nivel 9 te van a dar una preview del sello del aspirante por una semana también. Vean, ya va a caducar en 3 días. Entonces, esto nos va a apoyar demasiado porque acuérdense que esta cosa te da el 20% más de experiencia, más que tienes de este lado el 30% de experiencia. E incluso si tú quieres activar algún potenciador adicional, pues los tienes aquí, ¿no? Que evidentemente yo no quiero activar ninguno en este momento, pero puedes hacerlo conforme te los vayan dando. Entonces tengan eso muy en cuenta a la hora que ustedes están jugando, pues para que vayan subiendo más sus niveles de XP. Bien, vamos a hacer igual unas pequeñas aperturitas. Tengo por aquí algunos cristales que creo que me pueden funcionar bastante y que quiero que ustedes vean. ¿Se imaginan que me salen 4 estrellas, bro? Para empezar me pondría un poco triste ya que acabo de ascender. Y ya no podría ascender nada, básicamente. Vamos, 3 estrellas. O 4, o 5. No me des ninguno, vaya. Ok, está bien, no pasa nada, no pasa nada. Es un personaje nuevo que, pues, no me entristece, bro. No me entristece, se los juro. No me entristece para nada. Mira nada más, tenemos cristales del nexo. Vamos allá una vez más con esos cristalitos del nexo. A perro, a perro. Mira, le voy a... Es que no sé si despertarle la habilidad de desarrollo. No, creo que no es necesario. Vámonos por el coloso. Ay, qué asco, bro. Y vámonos por visión. Ahí está, perfecto. Mira, eso fue lo que nos tocó ahorita. Tenemos otros cuantos cristales más para abrir. Pero, pero, pero... Así es, muchachos. Logré conseguir un poquito más a lo largo de estos días. Entonces, yo, como les dije, quiero que ustedes presencien todo lo que estoy haciendo en estos episodios, muchachones. Mira nada más el poderosísimo Hawkeye, bro. A ver, ahora. Aquí es en donde a ustedes les toca juzgar. Muchos me estuvieron mandando video que desde su día uno empezaron a meter dinero. Y en su primer premium les dieron un 4 estrellas. Entonces, ustedes díganme. ¿Creen que sí tenga que ver el hecho de que no hemos metido ni un solo pesito? Bien, vamos por nuestro primer 3 estrellas. A ver quién va a ser el afortunado. Se imaginan que me toca un God Tier ahorita, bro. O sea, se imaginan que de repente tengo algo súper pro. A ver, vamos a verificar. Por favor, dame algo bueno, dame algo bueno. No, 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 no. Ah, no puede ser, no puede ser. No me lo creo. Carolina, mira, ven aquí. Ven aquí, no esto es de metiche nada más. Mira, ven aquí, preciosa. Miren, vean esto. Vean a esta gatuna. Veanlo. Carolina, bendíceme el cristal, por favor. Saluda a los, míralos, diles, hola, inmortales. Correle, gordita. Es que, si estaban escuchando ahorita un ruido como de una bolsa, es ella que está jugando aquí todo el tiempo. Así es, muchachos. Pues nos tocó. Afortunada o desafortunadamente, vamos con una bestia. ¿A quién le dices bestia, bestia? A ver, vamos a darle. Y, pues nada, pues vamos a tener que irnos con este personaje, muchachos, porque no tenemos de otra. O sea, básicamente no tenemos de otra. Ustedes pueden ver aquí los recursos que voy utilizando y demás. Y listo, quedó ahí, quedó ahí, quedó ahí. Vamos a ver qué nos ofrece el señor Cabán. Bueno, no tenemos nada. Igual, para que ustedes puedan corroborar. Vean, no he comprado absolutamente nada. ¿Lo ven? No he gastado ni un solo peso en esta cuenta y no pienso gastar absolutamente nada, muchachos. No voy a gastar nada. Otra de las cosas que hice y que les quiero mostrar es que me uní a una alianza, así es, con unos buenos amigos de Fenix Team. Este muchachón, el buen Pepue, es amigo mío. Entonces él me dice, ¿sabes qué? Yo te ofrezco una alianza, vas a poder entrar conmigo. Evidentemente, muchos de ustedes podrían decir, ¿sabes que, Erxam, que eso te va a hacer levantarte bastante rápido? Sí y no, porque yo no puedo participar con lo que hace la alianza. Entonces, simplemente estoy aquí como por el, ¿cómo podríamos decirlo? Como por el estar, ¿me entienden? Aquí ustedes pueden revisar que no puedo unirme. O sea, como tal, porque no tengo los personajes necesarios, me quedaría yo sin personajes. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Igual, aquí tenemos el apartado de las arenas y demás, que yo no he jugado nada hasta ahora. Todavía no le he metido a esta parte. Solo me he concentrado en jugar las misiones y las supermisiones. Aquí igual ustedes pueden ver el apartado de los premios, que poco a poco voy a ir teniendo más. Ahorita no voy a reclamar nada para que ustedes vean. Continúo todavía en el acto número uno. Todavía no lo he terminado. Y eso es lo que yo quería hacer con ustedes. Terminarlo en este video. Vamos a llevarnos a los personajes nuevos que tenemos, que están al rango máximo. Y mira nada más. Vamos a ver qué tal nos va, muchachones. Ahora sí, probablemente ustedes estén preguntando en este momento. Erxam, pero ¿en dónde está? ¿En dónde está ese gran progreso? Recuerden que yo les quiero mostrar paso a paso todo lo que vaya yo logrando en esta cuenta. Porque si imaginan que de repente en este episodio yo ya fuera irreclamable. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Ustedes se imaginan la cantidad de datos interesantes, de situaciones que me hubiera pasado? Ojo, también debo comentarles que ya desbloqueé la maestría de parada. En un momento les voy a mostrar cuando terminemos con esta parte. Para que ustedes se vayan, vamos, como que empapando al 100% de la información de esta cuentita, ¿vale? Vámonos por aquí. Y pueden ver que la dificultad realmente no supone un verdadero desafío. Por ahora, por ahora. Porque ahorita cuando pasemos a los siguientes actos. La cosa se va a empezar a poner bastante, pero bastante fea. El desafío evidentemente para mí, mis inmortales, es que pueda ayudarle a los personajes con puro dos estrellas. O sea, hacer cosas padres, ¿sabes? Desafíos padres. Entonces, pues nada, espérenlo, espérenlo. Porque claro que lo voy a hacer. Gracias muchachón. Mira, ve como ni daño nos hizo y eso que recibí el impacto entero. Vamos a darle ahí. Muy bien. Y no puede ser, todavía no cae. Listo, ya cayó. Ahora sí muchachones. Igual me gustaría que ustedes me dejen en los comentarios. Si es que ustedes quisieran que yo explicara algo en específico. Que les mostrara algo en específico. Como les digo, ahorita ya abarqué la parte de más aperturas. Ascensiones. Que es lo que yo les recomiendo que a sus dos estrellas, si los van a ascender. Traten de ascender personajes que crean que van a utilizar en el futuro. Yo, por ejemplo, acabo de ascender a Magic y a Guillotine 2099. Muy probablemente ellos, bueno, ellas más bien, sean las únicas que yo ascienda. De dos estrellas. Para concentrarme en los tres estrellas. Si bien es cierto, Bestia no es el God Deer de la vida. Chécate, tiene un buen aguante. Tiene una buena fuerza. Puedo utilizarlo bastante en cuanto a los actos, en cuanto a mi progresión. Puedo utilizarlo muchísimo. Entonces, evidentemente, debido a eso, es que yo les recomiendo. Que solamente asciendas uno, dos, máximo tres personajes de dos estrellas. Y te concentres en tus tres estrellas. Ya viste que sin meterle dinero, sin nada, en tu primera semana puedes tener aún tres estrellas. De hecho, si tú jugaras así súper, súper dedicado. Vas a ver que vas a tener muchísimo más. A partir de este momento es que yo voy a empezar a jugar de un nivel bastante adictivo. Evidentemente no voy a dedicarle lo que le dediqué a mi cuenta en su tiempo, que fueron 10 o 15 horas diarias. Voy a dedicarle a Puerxem unas... A ver, vamos, ¿qué será como el usuario promedio? Unas tres a cuatro horas diarias aproximadamente. Tampoco es como que mañana me voy a volver súper arenero de la vida, ¿sabes? Porque voy a avanzar muy rápido y lo que intentamos es que haya un balance. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Vamos a terminar esto. Mira nada más. Chéquenlo, ahorita va todo tranqui. Evidentemente es el acto uno, así que no me critiquen, por favor. Mándele. Mira nada más. No tenemos gran complicación con el personaje y eso que no estamos llevando un rango máximo. Y nos podemos dar cuenta que... ¡Oh, la bestia! Casi, 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 casi. Vamos, vamos. ¡No, no, no, no! ¡Madre mía! Bueno, no me hizo tanto daño. ¡Ay, olvídenlo! Sí me hizo daño, sí me hizo daño, sí me hizo daño. Pero no importa. Mira, podemos matarlo. Mira, encadenando y listo, ¿eh? Igual como les digo, ahorita tengo que mostrarles las maestrías para que ustedes vean cuál es lo único que yo tengo. No he desbloqueado nada. Hay una realidad que conforme vas avanzando en niveles, te van mostrando lo que sería ofertas con dinero. Para desbloquear tus maestrías. Te van mostrando lo que serían núcleos, te van mostrando puntos y demás. Que yo les recomiendo que, pues, si tú piensas gastar, pues cómpratelas porque son muy buenas. Evidentemente son ofertas casi regaladas. Pero si no piensas gastar y quieres llevar la cuenta como yo, déjalo ahí, déjalo ahí, créemelo. Como te puedes dar cuenta, ahí en la esquina superior, yo ya casi tengo 400 runas. No he utilizado nada en energías ni nada porque me he ido organizando, como les dije. Utilizando las energías que nos regalan, las energías chiquitas. Viendo mi nivel, utilizando potenciadores de experiencia, que son los de 4 horas. Nada más me dieron uno de 4 horas o 6 horas, si no me equivoco. Y listo, eso es todo lo que voy haciendo. ¿Ya vieron por qué les digo que subo a este tipo de personajes? Vean, estamos hablando del jefe final de este acto. Y miren nada más. Con un 2 estrellas, muchachones. Digo, tampoco es como que sea el super top. Pero ustedes me entienden a qué me refiero. A que si te lo vas a llevar, intenta que sean personajes que te sirvan muchísimo. Vamos a ver, aquí ya llegamos a mi primer título, muchachos. Así es, mi primer título. Ya soy desafiador. Ahí ustedes pueden ver los premios que me va a dar. Vean, otro cristal de Nexo. Otras gemitas que ahí están, las de rango 2 a rango 3. Y pues listo, muchachones. Vamos a hacer la apertura. Y vamos a leer la historia. Aspirante. Has plantado cara de forma admirable. Hasta ahora. Ha llegado el momento de incrementar la dificultad. Y... Algo pasó por aquí. Hasta padre esa animación. Dice, da la bienvenida a los nuevos luchadores. Un grupo temible, sin duda. Úsalo sabiamente, aspirante. ¿Ok? Y listo, miren, ahí está. Ahí podemos ver todos los premios que nos va entregando. Todo lo que va saliendo nuevo. Ya tengo 414 runitas. Y... Ay, mira, ya vi un personaje que me gustó mucho. Ronan. Necesita a Ronan. Perfecto. Ya lo tenemos. Y ahora sí. Vámonos a aperturar otro cristal premium. Así es. Nos vamos a ir con otro. Mira nada más. Y esperemos que esta ocasión, si nos toque algo bueno, por favor. Listo, dale, dale. Dame algo bueno, por favor. Dame algo bueno. Joder, ¿te imaginas que me hubiera tocado el 4 estrellas? No está mal, bro. No está mal, pero sí me hubiera gustado otra cosa, ¿sabes? Sí me hubiera gustado algo un poquito más top. Evidentemente, muchachos. Entonces, lo que voy a empezar a hacer ahora, que no quería yo hacerlo, les voy a ser muy honestos. Yo no lo quería hacer, pero sí lo voy a hacer para ir avanzando un poquito más rápido. Estas tarjetitas las voy a empezar a utilizar. En el siguiente episodio, que va a ser un episodio como que centradito, lo que voy a hacer es jugar las fisuras. ¿Ok? Para que ustedes vean la dificultad y lo que podemos lograr con esas fisuras, ¿vale? Para que ustedes lo tengan en mente. Porque evidentemente, sí quiero comprarme el cronómetro. Así es, sí me gustaría comprarme el cronómetro de nivel bajo. Obviamente, no me voy a ir ahorita. Cristal destacado de 5 estrellas, ¿sabes? Porque lo más seguro es que voy a terminar valiendo. Aunque... Bueno, es que creo que no me dejaría entrar. O sea, creo que no me dejaría entrar. Porque si me deja entrar con mi guillotine, sí me los ando volando, ¿eh? A ver, ¿me dejaría entrar? Creo que no me deja entrar. A ver. Se desbloquea nivel 40. ¡Aaah! Es que te imaginas que me dejara entrar, bro. ¡Aaah! No puede ser. ¡Ah, la bestia! ¿Qué nivel? Ah, selector de fisuras de grado 1. Aquí ustedes pueden ver que las fisuras para mí tienen este costo. Miren. Evidentemente, a mí, pues, me gustaría comprar estas, ¿sabes? Porque son las de nivel más bajito. Pero voy a ver si me puedo ir por esta o incluso por esta de acá. Vamos a ver. Pero es que, vean, me pide explorar demasiado. Entonces, ¿puedo lograrlo? ¿Puedo lograrlo? Vamos a ver, muchachos. Les digo, va a ser un episodio especial de fisuras. Tanto el de Erxam, que voy a subir, que ya serían las últimas. Como el de Puerxam, que serían las últimas y las primeras. Entonces, pues, para que ustedes estén atentos, muchachos. Esto es lo que tengo. Esta es mi progresión. Estos son los recursos que yo tengo. Por eso les digo que no he gastado absolutamente nada. Vean que ya casi completo mi nivel. Entonces, pues, para que ustedes chequen que sí. Sí puedes ir subiendo. Puedes ir progresando. Y, muchachos, recuerden. Ahorita vamos despacito. Pero yo creo que a partir del episodio 5 o 6. Esto se va a ir volando, señores. Así que, bueno. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan entretenido. Que le hayan pasado bien, mis inmortales. Y los estaré viendo hasta un siguiente video. Cuídense. Chau, chau.